Buenas tardes, licenciado. Les saluda la coordinadora del Grupo 13. Antes de empezar la exposición, quisiera comentarle el caso de un compañero que se desasignó a mediados de semestre y pues ya no está trabajando con nosotros. ¿Cómo se llama el compañero, perdóneme? Brandon Cuellar. Ok, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ya está anotado. Muy amable, gracias. Buenas tardes, licenciado, compañero. Mi nombre es Nelvin Flores, expositor del caso Defensor de Derechos Humanos y Otros vs. Guatemala, asignado al Grupo 13, coordinado como lo dijo ella misma, Ashley Yamilete está a mí. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Ya que en el caso se habla de la familia A, la cual contaba con dos defensores de los derechos humanos, AA y BA. Esta familia sufrió de constante acoso y amenazas por las labores que estos dos realizaban. Se preguntarán por qué no digo nombres y me refiero a ellos como AA, BA y la familia A. Esto es porque las víctimas del caso solicitaron a la Corte la reserva de los nombres. Entonces, se hizo una sentencia original para notificar a la Comisión y las partes y una con nombres ficticios para su publicación, que es a la cual nosotros tenemos acceso. La calidad de Defensor de los Derechos Humanos implica las actividades de promoción, protección, vigilancia, denuncia y educación de los derechos humanos. Pero no solo se refiere a los derechos civiles y políticos, sino también a los derechos económicos, sociales y culturales de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Esta cuenta con una condición y es que estas actividades deben ser desarrolladas de manera pacífica. Si son desarrolladas de manera violenta, no pueden ser consideradas propias de un defensor de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos, de acuerdo con la Corte, solo se puede ejercer de manera libre cuando las personas no son víctimas de amenazas, agresiones físicas, psíquicas, morales u otros actos de hostigamiento. Y también nos dice que el Estado ha de crear las condiciones legales y ha de garantizar las condiciones fácticas en las cuales los defensores de derechos humanos puedan desarrollar su función. Ahora sí, podemos pasar a los hechos. Mencionándoles antes el contexto en que se encontraba Guatemala en ese tiempo. Los hechos del caso se dan después del conflicto armado, pero es importante tenerlo en cuenta para una mejor comprensión del caso. Como sabemos, el conflicto armado interno fue un conflicto en Guatemala que duró 36 años, donde dejó muchas muertes y desapariciones. También durante el conflicto, los intentos de crear organizaciones para la defensa de los derechos humanos terminaban con la eliminación de sus dirigentes. En 1994, el Estado de Guatemala se comprometió, mediante el Acuerdo Global de los Derechos Humanos, a tomar medidas especiales de protección en beneficio de las organizaciones y defensores de los derechos humanos. El conflicto termina en 1996 y años después, la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas emitió un informe sobre el aumento de los ataques contra defensores del año 2000 al año 2002. Por ataques nos referimos a secuestros, amenazas, agresiones físicas, etc. Como dato importante, quiero mencionarles que la Comisión estableció que los principales actores de estos ataques en contra de los defensores de los derechos humanos eran grupos clandestinos que contaban con apoyo del Estado y fuerzas de seguridad del Estado que, por supuesto, realizaban actividades que no eran de su competencia. Entonces, todo esto creó una alta vulnerabilidad para los defensores. Los hechos se dan en la aldea del Cruz de la Esperanza, Santa Lucía, Cozumalhuapa, Escuintla. El 26 de noviembre de 2003, BA interpuso una denuncia ante la Fiscalía Distrital de Santa Lucía, Cozumalhuapa. Denunció que recibió la llamada telefónica de un ex caivil del Ejército de Guatemala, donde la amenazó a ella y a su hijo. Y también comentó a las autoridades que esta persona ya había amenazado anteriormente a un integrante de la familia, para ser específicos, a su hermana. El 20 de febrero de 2004, también denunció a las autoridades otras amenazas que recibió de parte de otras personas. El 20 de diciembre de 2004, AA, padre de BA, defensor de derechos humanos, fue encontrado en la cinta asfáltica con tres impactos de bala. Él iba en su bicicleta cuando fue asesinado y cuando fue encontrado, lo encontraron con la bicicleta en medio de las piernas. A raíz de la muerte de señora AA y por las creencias religiosas de la familia, se realizaron nueve días de rezos, los cuales fueron organizados por familiares, vecinos y personas pertenecientes a la misma religión. Durante estos nueve días, la familia sufrió de actos intimidatorios. Por ejemplo, un vehículo se acercaba a la vivienda en horas de la noche, fuertemente armada y realizaba disparos al aire en forma de amenaza. El 22 de diciembre de 2004, el auxiliar departamental de la Procuraduría de Derechos Humanos solicitó algunas dependencias de la Policía Nacional Civil brindar protección en favor de BA y su familia, pero no se dispuso ninguna medida al respecto. El mismo día, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Escuintla abre una investigación, la cual les mencionaré el resultado más adelante. Y el 23 de diciembre de 2004, el alcalde municipal accionó para que agentes de la Policía Municipal de Tránsito realizaran patrullajes en el área y acompañaran a la familia durante los días de rezos. El 31 de diciembre de 2004, la defensora Bea, su hermana, su madre y los cuatro hijos de ellas salieron de sus casas acompañados por la Policía Municipal y se trasladaron en principio a la ciudad de Escuintla. Estando aquí en la ciudad de Escuintla, la familia se separó por grupos. Un grupo se quedó en la ciudad de Escuintla, otro grupo se movió a otra parte del país y otro grupo emigró a México, donde recibió la calidad de no inmigrante refugiado en el año 2005 y se les permitió quedarse en el país. Algo importante que encontré en la sentencia y quiero compartir con ustedes es que en el año 1983, el hijo del señor A.A.Y.A. fue desaparecido en la ciudad de Guatemala por agentes estatales, hecho que fue establecido por la Corte en la sentencia emitida en el caso Judiel Álvarez versus Guatemala. En esta misma sentencia se establece que la familia era considerada como subversiva por las fuerzas de seguridad del Estado, por lo que tuvieron que huir a México y Estados Unidos. Entonces, este 31 de diciembre de 2004 era la segunda vez que la familia abandonaba su lugar de residencia habitual y otro dato es que la familia no volvió a regresar. El 21 de enero 2005, la señora A.A. presentó una denuncia ante el Ministerio Público denunciando que fue víctima de un atentado el 14 de enero 2005 mientras se movilizaba en un pick-up. El atentado consistió en que fue rodeada por varios vehículos, los cuales le lanzaron líquido para afectar su visibilidad y cuando ella logró despegarse de ellos y revisar su vehículo, se dio cuenta que el líquido que le habían lanzado era gasolina. Como último hecho, tenemos que el 8 de junio de 2005, de la investigación comenzada el 22 de diciembre de 2004, que les comenté anteriormente, la Procuraduría resolvió declarar la violación del derecho humano a la vida del señor A.A. Asimismo, se inició una investigación ante la Fiscalía Municipal del Ministerio Público de Santa Lucía de Guatemala, que tenía tres hipótesis. Primero, que el señor A.A. había sido asesinado por sus actividades políticas como defensor de los derechos humanos. La segunda, que había sido asesinado por la administración de una escuela que lo administraba en la aldea. Y la tercera, que él había presenciado la muerte de un joven en el sector. Ahora sí, terminando con los hechos, podemos pasar a las violaciones del Estado de Guatemala, al Pacto de San José, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Artículo violado por el Estado de Guatemala en relación con los derechos que les mencionaré ahora. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. La Corte declaró responsable internacionalmente al Estado de Guatemala por el incumplimiento del deber de garantizar la integridad personal de la defensora B.A. y su familia, ya que tenía conocimiento de las amenazas de los que estos sufrían y no hizo nada al respecto. Artículo 8. Garantías judiciales. El Estado de Guatemala violó este artículo en relación con el artículo 25 que habla sobre la protección judicial por falta de una investigación seria, diligente y efectiva por la muerte del señor A.A. y las amenazas que denunció la familia A. Artículo 4. Derecho a la vida. Por tres votos a favor y dos en contra, la Corte declaró que no contaba con elementos suficientes para declarar la violación del derecho a la vida del señor A.A. Artículo 19. Derechos del niño. Artículo que fue violado por el Estado de Guatemala, que ahora en el siguiente artículo les explico por qué. Artículo 22. Derecho de circulación y residencia. Se declaró responsable internacionalmente a Guatemala por el incumplimiento con el deber de garantizar el derecho de circulación y residencia de la familia A por el desplazamiento que ellos tuvieron que hacer para huir de las amenazas. Cuando ellos huyeron, llevaban a tres niños, por lo que se violan los derechos del niño. Artículo 23. Derechos políticos. Derecho que fue violado por el Estado de Guatemala de B.A. Fueron violados los derechos políticos de B.A. la defensora, ya que cuando ella huyó por las amenazas tenía dos cargos, que eran secretaria del Consejo Comunitario de Desarrollo de la Leal Cruz de la Esperanza y oficial de organización social de la Municipalidad de Santa Lucía, Cozumalhuapa. Como último artículo tenemos el artículo 25, que habla de la protección judicial, que como les mencioné fue violado junto al artículo 8 por falta de una investigación seria, diligente y efectiva por la muerte del señor A.A. y las amenazas que denunció la familia. Aquí terminamos con las violaciones del Estado de Guatemala y podemos pasar a las reparaciones que estableció la Corte debía cumplir el Estado. Esta sentencia constituye per se una forma de reparación. Per se significa por sí misma. La Corte consideró como parte lesionada A.B.A., C.A., D.A., E.A., F.A., G.A., I.A., J.A., K.A., L.A., M.A. y N.A. Como reparación número uno, el Estado de Guatemala debía garantizar las condiciones de seguridad adecuadas para que la familia pudiera retornar a su lugar de residencia, de ser el caso y si así lo deseaban, sin que ello representara un gasto adicional para la familia. Pero la representante, en su último escrito, dijo que la familia no tenía intenciones de volver a su lugar de residencia porque no creían que el Estado de Guatemala contara con los elementos de seguridad suficientes para tenerlos ahí de regreso. Entonces solicitaron a la Corte liberar al Estado de Guatemala de esta obligación, por lo que se puede decir que esta reparación ya ha sido cumplida. Como reparación número dos, el Estado debía llevar a cabo con debida diligencia y en un plazo razonable las investigaciones y procesos penales correspondientes con el fin de sancionar a los responsables, materiales e intelectuales de los hechos relacionados con la muerte de A.A. Debían investigar las irregularidades en el proceso de investigación y de ser el caso, sancionar a los servidores públicos que participaron en este proceso sin que la familia tuviera que accionar en contra de ellos. Esta es una reparación que no ha sido cumplida por el Estado de Guatemala. Como reparación número tres, el Estado debía brindar gratuitamente a través de sus instituciones de salud especializadas y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento psicológico y psiquiátrico que requirieran las víctimas, previo consentimiento informado y por el tiempo que fuera necesario, incluida la provisión gratuita de medicamentos. Reparación que no ha sido cumplida por el Estado de Guatemala. Como reparación número cuatro, el Estado debía presentar informes anuales en los cuales indicaran las acciones que se habían realizado con el fin de implementar dentro de un plazo razonable una política pública y efectiva para la protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Reparación que no ha sido cumplida por el Estado de Guatemala. Como reparación número cinco, y última reparación, el Estado debía pagar las cantidades fijadas por daño material e inmaterial y reintegro de costes y gastos. Reparación que sí ha sido cumplida por el Estado de Guatemala y ahora les detallaré las cantidades que tuvo que pagar. Indemnizaciones compensatorias por daño material e inmaterial Por daño material, el Estado de Guatemala tuvo que pagar a la familia la cantidad de $175,000 de los Estados Unidos de América y por daño inmaterial, tuvo que pagar la cantidad de $119,000 de los Estados Unidos de América haciendo un total de indemnizaciones compensatorias de $294,000. Por costas y gastos en el ámbito nacional, el Estado de Guatemala tuvo que pagar a E.A., hermana de B.A., la cantidad de $2,000, y a B.A., la cantidad de $3,000. Esto por los gastos en que ellas incurrieron para llevar los procesos en Guatemala. Y en el ámbito internacional, el Estado de Guatemala tuvo que cubrir los gastos que tuvo la familia para asistir a la audiencia y el envío de la fidada y del perito. Esto valorado en $3,439.22. Y por otras erogaciones, durante los nueve años que estuvo en trámite el caso, la Corte ordenó al Estado reintegrar a la representante la suma de $5,000 por costas y $12,000 por concepto de honorarios. Con esto finalizo mi exposición. Solo me queda agradecer por su atención. Por la presentación, es un caso más de desaparición forzada y le agregamos el tema a las amenazas y obviamente el destierro que mucha de las gentes y ha tenido que ir a otro país en busca de más que todo de seguridad. Y aquí lo importante es destacar que Guatemala no solo se le volvió a condenar por esas injusticias de desaparición forzada, sino que también la injusticia por no proteger a los familiares de una anterior víctima. Muy, muy, muy bonito la exposición, muy bien planteado. Yo creo que lo más importante aquí es relucir lo que ustedes dijeron de los aspectos jurídicos que la misma Corte Interimitario de Hechos Humanos determinó. Doña Francisca, cuénteme. Licenciado, buenas tardes. ¿Qué sucede con las reparaciones que el Estado no ha cumplido? Mire, lo que hace la Corte Interimitario de Hechos Humanos es mandar informes y constantemente le vive recordando al Estado de Guatemala, miren, no ha cumplido con esto, no ha cumplido. Y hay muchas sentencias que el Estado de Guatemala no ha cumplido en su totalidad. cree que con solo el hecho de pagar el pago que se le obliga es suficiente y no hay muchas cosas más. obviamente es más difícil cuando la Corte dice se le obliga al Estado de Guatemala a buscar, a realizar una nueva investigación de los hechos porque la investigación, quiera que no, entre más tiempo pasa, más difícil le hace la justicia llegar. Pero a pesar de eso ya hemos visto algunas sentencias que con base en esas sentencias se ha obtenido justicia porque se le presiona al Estado de Guatemala a buscar mejores soluciones a la investigación. Este caso, por lo que veo, ya no hubo mayor investigación o al menos yo ahorita desconozco si existe una investigación concreta sobre este caso. Yo creo que la idea que debe de existir en el Ministerio Público es darle porque el MPS es el que debe de dar cumplimiento en representación del Estado de esas sentencias en cuanto a la investigación y persecución penal. Y yo creo que sería buena una fiscalía especial para este tema de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Hechos Humanos. Pero bueno, ahí el futuro lo dirá. Muy bien, pasemos al siguiente grupo, por favor. Sí, licenciada, ahorita vamos a presentar pantalla. ¿Cómo están con sus compañeritos? ¿Trabajaron todos? Solamente un compañero no participó en el trabajo del grupo. ¿Quién es? Perdón. Jorge Vix, creo que se pronuncia su apellido. Ya lo tengo aquí. Sí, y el otro compañero que habló con usted, que se llama Carlos, le dimos la oportunidad de trabajar en un 75% de la nota, porque pues ya teníamos el trabajo terminado. Ok, perfecto. Tome nota. Muy bien, muchas gracias. Empecemos. Ahorita vamos a iniciar a presentar pantalla. Buenas tardes, licenciada y compañeros presentes. Mi nombre es Catalina Solís, soy coordinadora del grupo número 14, al cual nos tocó desarrollar en el caso Tintia Sandoval versus Guatemala, la accesibilidad de las personas con discapacidad, privadas de libertad. ¡Gracias! 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 La Comisión señala que no se realizaron los estudios adicados entre varios síntomas Ese día sufrió una caída en su silla de ruedas porque no se realizaron los ajustes razonables en el sistema penitenciario Además, de eso, sólo fue atendida por una enfermera y la mencionada no realizó un procedimiento correcto ya que no había médicos ese día y se le fue negado a recibir atención y tratamiento hospitalario Entonces, señalando todos estos sucesos, la señora Chinchilla Sandoval no sufrió una muerte digna y me atrevería a decir que en el tiempo que estuvo recluida pasó por humillaciones y una muerte lenta y dolorosa. Sin más, estoy segura que les gustaría escuchar qué resolvió la corte y su sentencia. Sin embargo, esto le corresponde a mi compañera Catalina Salís. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué quiere decir, mamá? En ningún momento alegaron responsabilidad penal o criminal de alguna autoridad por parte del Estado, sino que simplemente de la existencia de alguna negligencia o falta de atención médica por parte de las mismas autoridades estatales. También se resaltó que estos en ningún momento utilizaron los recursos internos sobre la responsabilidad civil de reparación de daños y perjuicios. De nuevo, por la negligencia de atención médica o falta de atención médica. Recursos que eran efectivos y debieron haber agotados. Durante este proceso se iniciaron dos distintos juicios. El primero, ordinario. Este para reclamar daños y perjuicios en relación al artículo 1645 del Código Civil y el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por otra parte, el juicio sumario. Este se realizó para responsabilidad civil y funcionarias de empleados públicos en términos del artículo 246 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por su parte, los representantes y la comisión alegaron la falta de agotamiento de recursos en un juicio ordinario para reclamar daños y perjuicios en señalamiento en que el informe de admisibilidad ya se había pronunciado en la improcedencia de agotar dichos recursos. Además, indicó que el Estado no había notificado a los familiares de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y en las resoluciones de las mismas. Y por lo tanto, no se le podía exigir a los familiares algún tipo de participación durante este proceso. Conforme al artículo 46, inciso 2, que se pronuncia reservas contenidas dentro de la Convención Internacional de Derechos Humanos, respecto a la falta de recursos de daños y perjuicios, los representantes enfatizaron en que en los últimos 20 años no se había condenado a ningún funcionario por esta vía. Ahora vamos a tocar los puntos más importantes que ocurrieron durante este caso, el derecho a la integridad y a la vida. La Comisión consideró que el deber de protección del Estado hacia las personas privadas de libertad se extendía a la salud, esto como parte de los derechos a la vida y la integridad personal. La Comisión concluyó en que no hubo ningún diagnóstico serio ni registro del Estado de Salud de la señora Chinchilla. Por su parte, los representantes hicieron un énfasis que el tratamiento de las citas médicas era totalmente burocrático, lento y poco efectivo, lo cual le ocasionó que se tuvieran que recanalizar las citas médicas y que se tuvo que colocar un refrigerador en la habitación de la señora para la insulina, debido a que la clínica del COD se la robaban, por lo cual tenían que pagar cada mes por la energía médica, eléctrica. Por su parte, el Estado, en cuanto a la obligación de proporción a la atención médica y del personal calificado, afirma que durante su estadía la señora Chinchilla recibió toda la atención médica gratuita, de acuerdo con sus condiciones y necesidades. También aclara que la señora Chinchilla Sandoval agravó ella misma su salud al negarse a obedecer las órdenes por parte de emitidas de los médicos del COD. Por su parte, la Corte Interamericana señala en el Protocolo San Salvador, artículo 18, al cual se desarrollará la protección de los derechos de los mismos válidos. Ahora les mencionaré distintos artículos que se tocaron en este instante. El artículo 14, inciso 2 del CDPD, comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. En este se encuentra la libertad y la seguridad de la persona. En el artículo 25 del mismo cuerpo legal se señalan los derechos de la salud de la persona. Por su parte, el artículo 26 del cuerpo legal anteriormente mencionado nos muestra los derechos de habilitación y rehabilitación de la persona. La Corte consideró que como resultado de la falta de accesibilidad y ajustes razonables suficientes, se colocó a la presunta víctima en una situación de discriminación total a las condiciones inadecuadas de detención que dañaron su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás personas. Todo esto en términos del artículo 5, que explica el derecho a la integridad personal, y al artículo 1, obligación de respetar los derechos de convención contenidos dentro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Los artículos anteriormente mencionados fueron algunos de los artículos violentados en perjuicio de la señora Chinchilla. Por su parte, en las garantías judiciales y protección judicial, la Comisión consideró que el juez segundo recibió consistente y periódica sobre la situación de la salud de la señora Chinchilla, además del impacto en su vida a través de certificaciones. El rol del juez se limitó a determinar si la señora Chinchilla padecía o no una enfermedad terminal para resolver dicho incidente, cuando todos sabemos que un juez no es un doctor. ¿Y cómo podría haber determinado la salud de la señora Chinchilla si no se encontró un expediente médico confiable? Determinado con el Estado, no proyectó de una producción judicial efectiva para sus derechos a una vida digna y a la integridad personal en violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, en conexión con los artículos 1 y 2 de la misma. El Estado alegó que constan de múltiples solicitudes de la presunta víctima, que únicamente se refería a obtener la venida justicia para que la reclusa saliera del COF a sus citas médicas. Todo esto previamente programado en hospitales del Estado. Se resaltó que la mayoría de las solicitudes fueron autorizadas atendiendo al estado de salud de la señora Chinchilla. Respecto a la investigación tras la muerte de la señora Chinchilla, el Estado reitera en que en ningún momento se señala la existencia de alguna responsabilidad penal o criminal de alguna autoridad del COF. Con respecto a la inconformidad de la familia y los representantes de la señora Chinchilla, se consta dentro del expediente de información que en ningún momento se presentó que ella o que alguno de sus familiares solicitaron el patrocinio del Ministerio Público, de conformidad con lo que establecía el artículo 539 del Código Procesal Penal. Tampoco se consta que presentaron alguna solicitud de inconformidad con el artículo 116 del mismo cuerpo legal. El Estado manifestó que el presente caso es imposible violar un derecho que no se ejerció y que simplemente estuvo a disposición a los familiares de la señora Chinchilla. La Corte consideró que no había sido demostrado que el Estado fuera responsable por el grado de incumplimiento de garantizar los accesos a la justicia en términos de los derechos de garantías judiciales y la protección judicial. Todo esto reconocido en los artículos 8, inciso 1, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en perjuicio de los familiares de la señora María Inés Chinchilla Sandoval. Las leyes utilizadas durante este caso fueron la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto San José, reglamento de la Corte, la Ley del Organismo Judicial, el Código Procesal Penal y anexos que fueron la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por último, el protocolo de San Salvador. Por su parte, veremos las sentencias y reparaciones por parte del Estado. Con base a lo escrito en el artículo 63, inciso 1 de la Convención Americana, la Corte indicó que toda violación a una obligación internacional que se haya producido con daño, comporta el deber de reparar adecuadamente y que esta disposición recoge una norma constitucional que constituya uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado. La Comisión consideró a Maní y a Inés Chinchilla Sandoval y a sus familiares como víctimas de las violaciones. La Corte estableció que constituye una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado tres puntos. Uno, publicar la sentencia de la Corte Interamericana y su resumen. Dos, adoptar medidas para la capacitación de las autoridades judiciales a cargo de la ejerción de las penas y autoridades penitenciarias, médico y sanitario y otras autoridades competentes que tenían relación con las personas privadas de libertad a fin de que se cumpla efectivamente con su rol de garantes de los derechos de las personas, así como también llevar a cabo una serie de jornadas de información y orientación en materiales de derechos humanos. Esto a favor de las personas que se encuentran privadas de libertad en el COP. Por último, pagar la cantidad fijada en la sentencia por conceptos de daño material e inmaterial y por reiterio de costos y gastos. Por otra parte, el Estado, la Comisión, concluyó que el Estado era responsable por tres distintos puntos. La violación del derecho a la vida consagrada en el artículo 4, inciso 1 de la Convención Americana en conexión al artículo 1, inciso 1 del mismo instrumento legal. Todo esto en perjuicio de la señora María Inés Chinchilla Sandoval. Por otra parte, la violación al derecho a la integridad personal consagrada en el artículo 5, inciso 1 de la Convención Americana en conexión al artículo 1, inciso 1 del mismo instrumento en perjuicio de la señora María Inés Chinchilla Sandoval. Y por último, pero no menos importante, la violación de las garantías judiciales y la protección judicial consagradas en los artículos 8, inciso 1 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. De nuevo en conexión al artículo 1, inciso 1 y ahora en el artículo 2 del mismo instrumento legal. De nuevo en perjuicio de la señora María Inés Chinchilla Sandoval y sus familiares. Podemos ver entonces que la señora María Inés no tuvo ni una muerte digna ni una resolución de sus derechos que debía haber tenido. Esta fue nuestra presentación y desarrollo del caso. Les agradecemos su atención. Muy bonito. Excelente. Lo bueno de esto es que estamos ya viendo casos que ya salen de la esfera del conflicto armado interno. Ya estamos hablando de otros casos que lamentablemente se evidencia la violación a los derechos humanos. miren jóvenes el tema de las prisiones yo sé que ustedes lo están viendo en penal pero sí este es un pequeño ejemplo del descuido de que mucha gente fallece por eso por la misma negligencia y hay casos más mediáticos que otros. Este fue mediático hasta que fue hasta que fue sentenciado el Estado de Guatemala pero hay otros que han sido mediáticos otros que nada mediáticos y son circunstancias que sí se evidencia una violación a los derechos humanos. Yo recuerdo hace unos años ustedes lo recordarán hace unos no sé un par de unos cuatro años un decano de la facultad de medicina ojo decano de la facultad de medicina por las situaciones que se ventilaban en su momento fue a prisión y ahí murió también por falta de atención o sea mire qué difícil y otras y otras personas entonces sí el sistema penitenciario es lo que menos menos humano se vuelve la gente no lo sé por qué al contrario tendríamos que ser más humanos hay otras circunstancias que aún no han salido a luz pero por ejemplo los niños que están con sus madres en las cárceles es bien duro niños de recién nacidos un año dos años tres años que están con sus madres dentro de las prisiones ellos ya nacieron prisioneros es bien bien duro ahora hay una normativa que a los cuatro años me parece ya los sacan a los niños de ahí con los familiares o si no a un mudar o sea es bien difícil esto creo que lo que tenemos que convertirnos es en más humanos porque todos somos humanos y no más fríos porque por esas son estas circunstancias aunque esté detenida el delito que haya cometido ya con privada de libertad jóvenes es más que suficiente para cualquier ser humano no digamos por esas malas atenciones que a larga pierde la vida y estos son los pequeños casos que pueden salir a luz y aquellos que nunca saben es es muy muy duro escuchar esto y muchas gracias a los compañeritos por el esfuerzo muy agradecido bien vamos con el siguiente caso que es un este es un caso relativamente reciente recuerdo yo cuando salió esta sentencia fue un boom entre la entre todo el sistema de justicia porque se trata el primer caso laboral contra el estado guatemala y sobre todo qué institución fue la que cometió ese ese abuso al derecho humano laboral miren qué interesante felicitaciones compañeros vamos con el siguiente grupo muy buenas tardes licenciado y compañeros nosotros somos el grupo número 15 yo soy Luis Morales el coordinador y a continuación los dejo con mis compañeras doctor consulta Luis Ángel cómo estamos con con el grupo trabajaron bien todos sí ok perfecto buenas tardes compañeros y licenciado nosotros somos el grupo 15 y vamos a presentar el caso Maldonado Ordóñez contra Guatemala que la sentencia fue dada el 3 de mayo del año 2016 estos son nuestros integrantes y bueno para empezar la víctima en este caso es la señora Olga Maldonado Ordóñez que trabajaba en la Procuraduría de los Derechos Humanos el primer hecho registrado es en 1992 cuando Olga Maldonado empezó a laborar en la Procuraduría de los Derechos Humanos los siguientes hechos todos ocurren en el año 2000 el 21 de febrero los cuatro hermanos de la señora Maldonado presentaron un escrito ante el Procurador de los Derechos Humanos formulando acusaciones contra Olga Maldonado ya que ellos decían que ella había falsificado una escritura pública y pedían que se le impusiera una sanción moral el 5 de abril se le informó a la víctima de la denuncia presentada por sus hermanos y así mismo esta denuncia fue notificada como la causal de su despido el 16 de mayo el Procurador de los Derechos Humanos emitió el acuerdo número 81 en el cual hablaba sobre la destitución de la señora Maldonado y decía la causal de su despido que fue la denuncia y los hermanos decían que perdón los hermanos decían que la escritura había sido falsificada ya que en la copia legalizada habían 13 firmas y en la escritura original habían solamente dos esto era lo que hacía que ellos pensaran que se había falsificado después de eso la señora Maldonado presentó una carta de renuncia irrevocable que fue declarada como no viable ya que con anterioridad se le había notificado su despido el 22 de mayo la acusada presentó un recurso de apelación contra el acuerdo mencionado anteriormente ante la Oficina Nacional del Servicio Civil en este recurso de apelación ella pedía que se la reincorporara en los cargos que ella había estado ocupando en la Procuraduría de los Derechos Humanos el 29 de mayo la Oficina Nacional del Servicio Civil dio la resolución del recurso declarando la incompetencia de esta oficina ya que ella no estaba bueno ella no tenía competencia para resolver casos sobre indemnizaciones y despidos el 2 de junio la víctima presentó un recurso de revisión ya que el acuerdo que la destituyó no había sido firmado por el Procurador de los Derechos Humanos y ella mencionaba que las causas por la que había sido destituida eran de índole familiar el 16 de junio el recurso de revisión fue declarado sin lugar ya que las causas de índole familiar violaban los artículos 4 y 15 del reglamento de la Procuraduría de los Derechos Humanos y también mencionaban que en este acuerdo no se necesitaba la firma del Procurador ya que el Procurador no era un juzgador el 20 de junio la víctima presentó el recurso de apelación ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en denegatoria de la resolución anterior ella también declaró que se estaba violando el principio de presunción de inocencia ya que no se habían realizado las investigaciones necesarias para resolver su caso el 26 de junio la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones resolvió abstenerse de entrar a conocer el asunto el 23 de agosto la víctima presentó un recurso de inconstitucionalidad en el caso concreto el 6 de septiembre la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones que en ese momento estaba actuando en funciones de Tribunal Constitucional declaró improcedente el recurso ya que no se había violado ninguna garantía constitucional y el último hecho un recurso de operación que posteriormente fue declarado improcedente algunos aspectos relevantes en el caso es que el Estado manifestó que la presunta víctima no utilizó de manera adecuada el sistema jurídico interno en este sentido el Estado refirió que la señora Maldonado y la Comisión pretenden atribuirle responsabilidad internacional por presuntas violaciones cuando con lo que en realidad sucedió fue que la presunta víctima presentó una serie de recursos los cuales fueron resultados desfavorablemente por las autoridades correspondientes por no ser las vías idóneas por acuestionar su despido asimismo el Estado señaló que el reglamento de personal del procurador se desprendía la existencia de un recurso sencillo rápido idóneo y efectivo y que la presunta víctima no lo utilizó adecuadamente y la Comisión ignoró de su existencia a lo largo del procedimiento de admisibilidad y de fondo del presente asunto agregó que está comprobado que el reglamento de personal de la procuradora existía una segunda instancia para apelar los resultados las resoluciones perdón misma que se tramitaba en la vía ordinaria ahora los puntos resolutivos la corte decide por unanimidad uno desestimar la excepción preliminar de la falta de agotamiento de los recursos internos opuesta por el Estado dos el Estado es responsable por la violación del derecho a conocer del fundamento de la acusación contenido en el artículo 8.2.b de la Comisión Americana el cual dice toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras que no se establezca legalmente su culpabilidad durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas b comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada también el artículo 1.1 el cual dice obligación de respetar los derechos 1. los derechos los Estados parte de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza color sexo idioma religión opiniones políticas o cualquier otra índole origen nacional o social posición económica nacimiento o cualquier otra condición social 3. el Estado es responsable por la violación del derecho a la defensa contenido en el artículo 8.2.c el cual dice garantías judiciales 2. toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presume a su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad durante el proceso toda persona tiene derecho entre igualdad a las siguientes garantías mínimas concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa también nuevamente el artículo 1.1 el ya mencionado todos en perjuicio de la señora Olga Yolanda Paloma Verdones 4. el Estado responsable por la violación al deber de motivación y principio de legalidad contenidos en el artículo 8.1 el cual toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por el juez o tribunal competente independiente o imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustancia de cualquier acusación penal formulada contra ella o para determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro carácter y el artículo 9 principio de legalidad y retroactividad nadie puede ser condenado por acciones o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve y el delincuente se beneficiaría de ello del mismo en perjuicio de la señora Olga Yolanda Malvinas Mordoñez dispone por unanimidad que esta sentencia constituye por sí mismo una forma de reparación el estado debe realizar en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente sentencia las publicaciones de resumen de la sentencia en los diarios oficiales y que esté disponible en periodos al menos de un año en el sitio del procurador de los derechos humanos el estado debe pagar dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta sentencia las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales así como el reintegro de costas y gastos el estado dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación de esta sentencia debe eliminar el récord laboral o de cualquier otro registro de los antecedentes de la señora Olga Yolanda Maldonado Ardoñez el procedimiento de destitución el estado en el plazo de un año a partir de la notificación de esta sentencia debe precisar con claridad a través de medios legislativos de otro carácter la vía recursiva en procedimiento y competencia judicial para la indispensable revisión jurisdiccional de toda asociación o medida de carácter administrativo disciplinario del procurador de los derechos humanos el estado debe rendir al tribunal un informe dentro del plazo del año contando a partir de la notificación de esta sentencia sobre las medidas adoptadas para cumplir con lo mismo y por último la corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de sus deberes conforme a la convención americana sobre los derechos y dará incluido el presente caso una vez el estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma a continuación les presentaremos los dos jueces que dieron su voto individuales a la corte Eduardo Ferrer Magregor y Humberto Antonio Sierra En la pantalla pueden ver un resumen de lo que fue la sentencia que fue publicado por la corte interamericana de derechos humanos que dice así el caso se refirió a la destitución en el 2000 de Olga Maldonado Ordóñez como funcionaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos a través de un proceso en el que se le violaron los derechos a la defensa y a la motivación de la decisión de destitución el tribunal consideró que no hubo información clara respecto del motivo por el cual estaba siendo objeto de dicho proceso ni tampoco referencia alguna a la relación existente entre los hechos respecto de los cuales se aplicó la sanción disciplinaria y la norma supuestamente infringida lo cual repercutió en que los medios para la preparación de la defensa de la señora Maldonado no fueran adecuados además la corte determinó que la señora Maldonado fue destituida en violación del principio de legalidad debido a que la conducta por la cual se le destituyó no se encontraba tipificada en el reglamento del personal del procurador de los derechos humanos como infracción disciplinaria y no correspondía con la conducta descrita en los artículos de dicho reglamento y del código de trabajo de Guatemala que fueron invocados para justificar la sanción impuesta también se consideró que la señora Maldonado no contó con un recurso judicial para impugnar tal destitución como consecuencia de una normativa contradictoria eso es todo compañeros gracias por su atención gracias licenciado por el tiempo muy bien muy bien ustedes como ya alguien dijo ahí es impresionante que el propio procurador de derechos humanos violente de derechos humanos a sus propios trabajadores tiene que venir la corte intermedical de derechos humanos a recordar el estado de Guatemala que no debe de violar de esa manera los derechos humanos pruebas interesantes estamos viendo ya dejamos atrás el tema de derecho penal ya empezamos el tema penitenciario y hoy pues son de las pocas sentencias en el ámbito laboral pero ya existen ahí sí que compañeros como hemos dicho lo importante no es sólo conocer los derechos sino cómo poder defendernos si el estado de Guatemala internamente a través del sistema de justicia no nos defiende los derechos humanos que nos queda acudir al sistema interamericano ya ustedes están de veras están en un nivel exquisito de comprensión y un nivel de de desarrollo de sentencias y esa era la idea fundamental que ustedes se involucraran en el sistema jurisdiccional de la y jurisprudencial de la corte interamericana de derechos humanos muy bien compañeros excelentes exposiciones ahora pues nos miraríamos el próximo lunes el próximo viernes perdón pasen buena tarde de la corte y el próximo lunes